Marina Salas Josep Julián Sergio come una galleta ante la pantalla de su ordenador Alba, es para ti Alba deja el trozo de pizza sobre la mesa Se levanta dando la espalda a su padre ¿Sí? Sí Hola Hola Mi hermano Vale, hasta luego, adiós Tony aparta los ojos y se dirige al mueble bar Mientras Alba se queda inmóvil junto al sofá Alba se sienta y mantiene la cabeza gacha sin apartar la mirada de sus manos Tony bebe un trago, se vuelve hacia su hija Vete si quieres Cruza a su lado mientras ella le observa de reojo Sentada en la mesa de un bar Alba mira hacia la calle mientras tres amigas disfrutan de una animada conversación Sergio sube por unas escaleras a una buhardilla Con los ojos tapados por unos trozos de papel de aluminio Sujetados a su cara con la ayuda de unas gafas de piscina Palpa los muebles En la penumbra del dormitorio, Tony observa el lado vacío de su cama En un chat, Alba describe su edad, color de ojos y estatura Le piden una cita Sergio juega a los marcianitos Alba se hace pasar por ciega Espera una respuesta que no llega Deja que hagas eso Se dice así Estoy cansada Servir cada uno ¿Quieres hacer por favor lo que te... Y no sin levantar la vista del plato Alba le mira durante un instante Pues venderé cupones ¿Qué dices mamá? ¿Estás loca? No, estoy harta Preferís tenerme aquí encerrada para que nadie me vea Deja ya de echarme la culpa de todo Sergio mira a su padre unos instantes Y a continuación centra la mirada en el plato Tony coge la botella de vino Sergio vuelve a levantar la vina Sergio duerme Recostada en la cama Alba... No, nada Que he visto unos zapatos que quizás te gustan Cuando quieras los vamos a ver, ¿vale? Son de actores Rosa les mira de reojo Ay, qué mono Las patas La braza, qué ternura Alba y su tío Luis entran en el piso Sergio está sentado al pie de las escaleras Luis se agacha junto a Lucía Agazapada en un rincón de la cocina Alba coge a su hermano y se lo lleva En el dormitorio de Sergio ¿Por qué todo le tiene que pasar a ella? Alba abraza a su hermano Luis entra en el ascensor Y Tony en el piso Una hamburguesa a la boca sujetándola con ambas manos Qué desastre, mamá Se te cae todo Seguro que a ti también Se limpia la comisura de los labios con el envoltorio de papel de la hamburguesa Tengo algo importante que decirte Ella me extraña, mami Es una exclusiva No se lo he comentado a nadie todavía Alba Voy a separarme de tu padre Alba cruza los brazos sobre el pecho y se apoya en el respaldo de la silla Necesito caminar Hablar Hacer cosas con la seguridad de que no se avergüenzan de mí O al menos el que me importe que se avergüencen Que me quieran como soy Tú incluida Baja la mirada Voy a abrir un taller Esa es otra exclusiva Para niños ciegos De pintura, cerámica También haremos móviles Los del centro me van a echar una mano Y voy a estar muy cerca de Rosa Con lo que, bueno, no Estaría más tranquila si tú me ayudarás también No lo sueñas Niega con la cabeza despacio Y mira de refilón a su madre Lucía coge el envoltorio de la hamburguesa Cuidado Que te manchas Las servilletas están a la una Desliza la mano por la mesa Alba se la coge Y le coloca la servilleta Bajo los dedos Gracias Mira La mejor agencia para alquilar pisos Es una que se llama Piso Móvil Solo piden un mes por adelantado Y te lo dejan pagar en dos plazos Claro que es para estudiantes Pero si pones el piso a mi nombre Igual cuela, ¿no? ¿Cuál hará? Ambas sonríen Como pueden ver El piso tiene mucha luz Es muy ventilado Da a la plaza Pero no es muy ruidoso O sea que es ideal para estudiantes Lo que pasa es que Deberían decidirlo ahora Porque tengo una visita que espera abajo Lo pueden mirar tanto como quieran No sé Yo creo que su hija estará muy bien aquí Las espero abajo Alba da unos pasos hacia el fondo de la habitación ¿Dónde está la puerta? Dibújame Lucía extiende la palma de la mano Este es el piso Y la puerta está aquí Nosotras estamos aquí En el salón En el medio Y aquí hay unas ventanas Que dan a la plaza ¿Son muy grandes las ventanas? Están bien Busca con la mano Hasta tocar ahí más viñas ¿Y esto? Siempre he querido tener mis propios viñedos Todo es empezar, ¿no? ¿Y aquí qué vas a poner? No toques nada Aquí voy a poner un par de literas Una pequeña cocina Una barbacoa Ya veréis Cuando lo tenga terminado Querréis venir a diario Ni hablar Alba mira a su padre Que aparta la mirada de Sergio Alba abre una puerta Acompañando a una niña ciega del brazo De mayor quiero ser restauradora No soy tan creativa como mi hermano Pero tengo mucha más paciencia Además, mi madre siempre me dice Que lo de dentro es mucho más importante Que lo de fuera Ya no paso los fines de semana Con mi amiga Nicole Prefiero estar con mi padre Es divertido mirarle Sin que él lo sepa Lucía carga con una maceta Llena de flores Hechas con papeles de colores Ya no hay más desayunos juntos Ni una casa de dos pisos